Hola mis chicas preciosas, pues miren aquí les traigo los libritos de los que les hablaba. Estos son con los que yo pues aprendí también algo y mira y aquí te da pues mucha información de cómo puedes empezar a hacer las uñas. Están las cosas que te pide para que tú sepas de qué es lo que vas a comprar. Como para hacer este diseño, mira te pide que tips blanco, de punta blanca o cristal, pulidor morado, lima, corta tips, cepillo para manicure o brocha para rubor, ultra balm, corta uñas, pegamento y resina. Todo esto para hacer y aquí te dice mira paso por paso. Como esto es como para las chicas que vamos empezando, que las que tienen pues bien poquito que quieren aprender. Aquí te va dando los pasos que tienes que ir agarrando para hacer este diseño. Y así es como aprende uno chicas. Miren aquí ya está el diseño. Como pudieron ver estos fueron todos los pasos para hacer este diseño. Y ya estos diseños pues si ya son del año del antaño porque pues ya casi casi no salen de estos. Es muy raro cuando los ves. Mira aquí este es súper fácil. Solamente el tip blanco, este, un pintauñas, este, y un palito para hacer pues las, los, los puntitos de las florecitas. En verdad que está bien el librito chicas, está bien porque aprenden miren este que hermoso está. En verdad que si tiene unos cuantos que están bonitos, otros que pues como que no están tanto. Miren de naturaleza muerta. Este, yo llegué a comprar como unos cuatro libros chicas en verdad. Y pues para las chicas que vayan empezando pues si se los recomiendo porque pues aquí aprendes mucho. Aprendes cómo hacer diseños, cómo poner rueditas, cómo hacerlas, cómo dibujar y todo eso chicas. Miren aquí está de naturaleza muerta de, de estas figuritas. No sé cómo se llaman. Este pero que son con nombres de corazoncitos, cómo hacerlos. Y todo está, está muy bien ir en esta punta. No sé cómo se llama esa punta. Déjenme, veo. No tiene. Pero este, aquí te va dando cómo es que lo puedes ir haciendo con cintilla, con figuritas chicas. Estas pues yo nunca las había mirado hasta que empecé a ir a lo de los chinos y todo eso. Y pues aquí tiene muchas, muchas cosas chicas que las pueden ayudar a empezar con las cosas que ocupen. Yo de aquí pues sí saqué algunos diseñitos. Este, y pues sí, está, está muy bueno. Se los quise compartir chicas para que vean que hay mucha ayuda para las que vamos empezando. Tanto como de libros, como de, como de YouTube. Yo la verdad yo no sabía de YouTube, por eso compraba los libros. Pero ya cuando empecé a usar el YouTube, pues ya más bien en el YouTube es donde yo me, me dirijo y veo y aprendo y todo eso. Pero me imagino que tiene que haber, es de más libros de ya de ahora más recientes con ya con 3D y con cosas más exuberantes y más, más bonitas. Y bueno, pues no quise dejarles pasar este video chicas porque la verdad pues que sí, sí me ayudó a mí mucho. Y pues se los quise compartir chicas. Bueno, que tengan una linda tarde. Ay, si les gustó o si alguna ha tenido esta clase de experiencia con los libros, pues háganme saber chicas y, y díganme qué opinan. Bueno, las estoy viendo en otro videíto chicas. Las quiero mucho. Bye, bye.